Y llegó el momento de ponernos un poco más activos y reparar algo que nos va a servir mucho para el transporte diario, nuestro auto. Así que vamos a ir con Handy Manny a aprender cómo funciona todo el taller donde podamos reparar los autos. En nuestro set vamos a poder observar un auto que obviamente le faltan las ruedas, tenemos al magnífico Handy Manny que nos va a enseñar cómo hacerlo, las ruedas y tenemos que armar el taller de Handy Manny para poder ayudarlo a que él nos ayude a nosotros. No pueden faltar nuestras herramientas. Y por supuesto tenemos que echarle gasolina a nuestro auto cuando esté reparado. Vamos a empezar con la base y la parte del taller con todas sus herramientas. Vamos a colocar el elevador del auto para que se nos sea mucho más fácil la instalación. De esta manera el clúster. Todo está instalado. Ahora vamos a colocar el auto, el cual prepararemos con nuestras herramientas. Handy Manny, ayúdanos. Tenemos las ruedas del auto. Y ven amigos, ya está quedando. Ponemos la siguiente rueda. Ponemos la siguiente rueda. De esta manera Handy Manny nos enseñó a cómo poner las ruedas del auto. Ahora tú podrás ayudar a tus padres. Y en caso de que el cliente le pida a Handy Manny tener otra clase de neumáticos, vamos a proceder a quitarlos con la opción del cartón. Ponemos el auto donde debe ir. Lo levantamos para que se nos haga mucho más fácil. Y cambiamos una clase por otra. Ponemos el switch. Y listo. Tenemos otra clase de neumáticos en nuestra bella camioneta. Gracias Handy Manny.